Estamos con Chato Galante, expreso de la dictadura franquista, y con Jacinto Bonilla, Lara Bonilla, abogado, y los dos miembros de SEACUA, que es la coordinadora estatal de la querella argentina en España. Ambos de visita en Buenos Aires, bienvenidos, bienvenidos a Canal Abierto. Y me gustaría actualizar el tema que tiene que ver con la querella argentina. La primera pregunta sería que me cuentes un poco también a la audiencia, ¿qué es la querella argentina? La querella argentina hoy es el único proceso abierto por los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Es el motivo y el eje a partir del cual se ha iniciado un trabajo en todo el Estado español por recuperar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la dictadura franquista. En un momento determinado, cuando se nos cerraron esos derechos y se nos impidió acabar con la impunidad del franquismo en el Estado español, pudimos, en virtud de los principios de la justicia universal, abrir ese proceso a partir de que la justicia argentina llevó adelante esa causa. Por tanto, nuestra deuda con ese proceso, nuestra deuda con la justicia argentina, que es la que nos ha acercado la posibilidad de hacer ese ajuste de cuentas con nuestra propia historia. Jacinto, me gustaría que me aclares un poco el concepto de justicia universal. Bueno, el principio de justicia universal es un principio de solidaridad internacional en relación, evidentemente, con la justicia. La jurisdicción universal lo que significa es que es un ámbito competencial que atribuye a los tribunales de cualquier lugar del mundo la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes más aberrantes que se pueden cometer como consecuencia de que son crímenes que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. Por lo tanto, más allá de donde se haya cometido ese crimen, quienes sean las víctimas, quienes sean los victimarios, como son crímenes que afectan al núcleo duro de los derechos humanos, el principio, en base y en virtud del principio de justicia universal, se le atribuye competencia a cualquier juez, a cualquier tribunal de cualquier parte del mundo para investigar y enjuiciar esos crímenes. En su momento, en España, los tribunales se han declarado competentes para juzgar a los genocidas en cualquier parte del mundo. ¿Eso posibilitó los juicios que encarcelaron a Silingo y después luego a Pinochet, digamos? ¿Esto tuvo que ver también, esta idea, también tuvo que ver en la generación de esta nueva querella? Por supuesto. Son procedimientos que el nexo común que tienen es que ambos procesos, tanto el que se inició aquí para investigar y enjuiciar los crímenes cometidos por la dictadura franquista, como los que se iniciaron anteriormente por parte de los tribunales españoles para investigar y enjuiciar los crímenes cometidos por la dictadura argentina y chilena, si algo tienen en común es que todos esos procesos penales se incoaron en virtud y en aplicación del principio de justicia universal. Bien. Llevamos siete años de la primera presentación, o de la presentación en que el tribunal se dedicaba competente en Argentina para juzgar a los criminales en España. ¿Me puedes contar un poco este proceso y qué significa para la sociedad española? El primer hito es la presentación de la querella y la admisión, después de la intervención de la Corte Suprema Argentina, la admisión de una querella que está nominada por crímenes contra la humanidad y o genocidio. Ese es el inicio, a partir de ahí empieza a desarrollarse la aparición de querellas en muy distintos temas y en el conjunto del Estado. Aparce gente en Euskal Herria, en Cataluña, en Galicia, en el conjunto del Estado español y por temas como pueden ser las desapariciones forzadas, las fuerzas comunes, el trabajo esclavo, el robo de bebés, el espolio, etc. O sea, yo creo que no hay ningún crimen que se pueda imaginar que no haya sido cometido, por lo horrendo que sea, que no haya sido cometido por aquella dictadura. Y no hay un pueblo en el Estado español que no haya sufrido esa represión de una u otra forma. Ese es el inicio, el primer paso. En su transcurso aparecen las primeras imputaciones contra torturadores. Tiene una importancia particular la represión en el tardofranquismo porque ahí hay gente viva. En mi país yo me puedo cruzar con mi torturador, que tenía un año más que yo, eso es todo lo que tenía, y que fue condecorado por la democracia, convenientemente. Quien me juzgó presidió durante nueve años la sala de lo penal del Tribunal Supremo español. Esa es la situación de la que nosotros partimos. Y, por tanto, un acuerdo auténticamente de hierro defendiendo lo que se llamó una transición ejemplar. En esa transición ejemplar a nosotros se nos negó el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación, al nivel de que yo sigo siendo un delincuente. No han sido anuladas las condenas emitidas por jueces en aplicación de leyes de represión fascista. Y estas siguen estando vigentes en mi país. Yo estoy condenado en el Tribunal de Orden Público dos veces y en un Consejo de Guerra una. Esa es la situación. Ese proceso son primeras imputaciones torturadores, después ministros que firmaron penas de muerte, médicos que robaron bebés, jueces que condenaron a muerte, jueces militares, porque son, sobre todo, consejos de guerra sumarísimos. Ese es un proceso. Cuando se hacen esas imputaciones y peticiones de extradición, la judicatura española niega esas primeras extradiciones de cuatro torturadores, después el propio gobierno deniega las peticiones de extradición de los ministros, etcétera, etcétera. La jueza Servini plantea que si no hay extradiciones, ella puede viajar a España a tomar en juzgados españoles esas declaraciones indagatorias que le permitan abrir proceso. Y la contestación es la Fiscalía General del Estado, emite una orden a todos los fiscales de los juzgados territoriales, prohibiendo eso y amenazando con la aplicación de la misma legislación que supuso que el juez Garzón dejara de ser juez. Ese es la situación en este momento del proceso. Esa es la situación general. En ese momento, la jueza Servini de Cubría se declaró competente para juzgar. Ese proceso, ¿qué significó en el ámbito jurídico? Sobre todo entendiendo que era muy importante para España. En la situación jurídica y también, ¿qué proceso social abre esta interposición de una querella? Desde un punto de vista jurídico-procesal, evidentemente la querella lo que tiene es una importancia sustancial, por lo que estaba comentando previamente Chato, porque es el único proceso que por aquel entonces, evidentemente trataba de investigar y enjuiciar los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Estamos hablando de genocidio y estamos hablando de crímenes contra la humanidad. En definitiva, estamos hablando de un elemento de contexto donde hay una planificación general y organizada para atentar contra la población civil. y eso fue durante 40 años. O sea, abarca un periodo temporal importantísimo. Claro, todo eso tiene la consecuencia directa de que evidentemente la querella argentina lo que tiene es muchísima importancia, mucha sustancialidad y abarca muchísimo volumen. Volumen de casos, volumen de denuncias y volumen de querellantes. ¿De cuántos casos estamos hablando? Aproximadamente ahora mismo más de 400. Y claro, si hablamos de ese periodo temporal tan amplio, si estamos hablando de ese volumen de querellantes, de denunciantes, todo eso lo que genera es muchísimo impacto en España. Y genera muchísimo impacto desde una perspectiva social, política e incluso judicial también. A través del Auxilio Judicial Internacional que ha sido requerido y demandado por parte de las autoridades judiciales argentinas sistemáticamente. Y la querella argentina además se ha convertido en un instrumento político muy importante en nuestro país. Esto es, la querella argentina ha sido reivindicada como un instrumento eficaz en cuanto a lo que es la reivindicación de la verdad, justicia y reparación a favor de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en nuestro país. Y las fuerzas políticas eso lo han tenido muy claro. Y los jueces además se les ha puesto en situaciones sumamente incómodas por cuanto que efectivamente existe ese manto de impunidad largamente mantenido en nuestro país que lo que pretende es obstaculizar en todo momento lo que es la investigación y el enjuiciamiento de estos crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista. O sea que sí que ha habido impacto sigue existiendo ese impacto a nivel social, a nivel político y a nivel judicial. Es muy importante la querella argentina, claro. Para ti, ¿cuáles serían los principales hitos en relación a esta apertura sobre todo de recuperar la memoria, buscar justicia? ¿Cuáles serían los momentos en que uno dice bueno, estamos avanzando, no estamos parados después de mucho tiempo de oscuridad y de silencio? Hombre, para nosotros el primer paso importante es la constitución de la querella. El segundo, la aparición de las imputaciones y toda la pelea por conseguir la extradición, esa toma de declaraciones. Perdona, recordemos que hubo cuatro imputados inicialmente con pedido de captura internacional, digamos. Sí, sí. Eso fue un hito importante. Eso fue un hito importante. Eran cuatro torturadores, después hubo 20, de los cuales ocho eran ministros, dos jueces militares, un médico implicado en el robo de bebés y otros seis policías torturadores. Ese es el segundo asunto. El tercero es cuando empiezan a aparecer el bombardeo sistemático, la negación de ese auxilio internacional al que se refería Jacinto, la negación del propio acuerdo de colaboración judicial entre la República Argentina y el Reino de España que supone el negar esas extradiciones, nosotros decidimos, que estamos ya en condiciones de volver las querellas al Estado español. Si nosotros hemos podido abrir, si hay una serie de ayuntamientos de la importancia de Barcelona o de Madrid o de Zaragoza o de La Coruña o de Vitoria o de Pamplona que han decidido querellarse por las víctimas en su municipio que hizo la dictadura franquista es por la existencia de la querella en Argentina. Exactamente igual que la iniciativa que se está desarrollando ahora mismo en el Congreso español que tiene el apoyo de ciento y pico congresistas y que si contara con el apoyo que hoy está discutiendo el Partido Socialista saldría por mayoría y que permitiría la no aplicación de la ley de amnistía a estos crímenes y meter en nuestro Código Penal el principio de legalidad de carácter internacional. La no prescripción de los crímenes contra la humanidad. Eso es, desde nuestro punto de vista, un poco el recorrido y estamos al final de ese recorrido. Parecería que, recapitulando, habría que tener en cuenta esta última orden. O sea, se frena de alguna manera el pedido de Argentina, los exhortos y los reclamos de la justicia argentina con esta orden de la fiscalía, digamos. O sea, que pareciera que hay un pacto político para impedir que se llegue a la verdad. Eso sería una circular de la fiscalía, evidentemente, no es algo que está discutido. Y eso, ese ponerle un freno, también posibilita que se busquen otros medios como el que estaba contando aquí, Chato. Bueno, la política de impunidad por parte del Estado español ha sido mantenida y está muy consolidada. Y está consolidada en los tres ámbitos, ¿no? En el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Claro, la Fiscalía General del Estado está nombrada, el Fiscal General del Estado está nombrado a propuesta del Poder Ejecutivo, del Gobierno, de la Nación, del Gobierno del Estado español. A partir de ahí actúa en función de esos criterios que son más políticos que jurídicos. Cuando se cursan las comisiones rogatorias por parte de la jueza Servini a los juzgados españoles para que en su presencia se tome declaración indagatoria a los imputados, es cuando se produce la circular, se emite la circular de la Fiscalía General del Estado de 30 de septiembre de 2016, donde el Fiscal General del Estado en este caso concreto era la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, instruye a las diferentes fiscalías provinciales para que presenten escritos en los diferentes juzgados territoriales y se opongan a la ejecución de esas comisiones rogatorias. Esto es, se opongan a que efectivamente se les pueda tomar declaración indagatoria a cada uno de los imputados. La consecuencia directa fue que por parte de los jueces y por parte de los juzgados y tribunales españoles se devuelven esas comisiones rogatorias por diferentes motivos y por lo tanto no se permite avanzar en la querella argentina adecuadamente porque lógicamente la declaración indagatoria es un hito procesal muy importante dentro de lo que es la tramitación del proceso penal aquí en Argentina como todos ustedes saben. La cuestión es que ya no solamente se trata de la obstaculización constante y sistemática por parte del Estado español eso supone un coste también y supone un coste tenemos muy claro que eso supone un coste desde un punto de vista político que evidentemente tratamos de revertir esa situación de impunidad y ese coste político supone que no solamente tenemos que batallar contra la impunidad desde Argentina sino que hay que empezar de nuevo a golpear en los tribunales españoles ¿por qué? porque no solamente la querella argentina ha jugado y juega un papel fundamental como un instrumento de lucha contra esa situación de impunidad sino que además desde diferentes instancias internacionales se ha censurado gravemente el sistema de impunidad mantenido por parte del Estado español a partir de ahí con esa conjunción de factores es cuando se plantea y además se plantea inicialmente por nuestro querido compañero Carlos Slepoi el volver a retomar esta cuestión en los tribunales españoles y empezar a presentar querellas tanto individuales por parte de personas físicas como por parte de los ayuntamientos a través de las denominadas querellas municipales los ayuntamientos se querellan en nombre de sus vecinos como consecuencia de los crímenes que en su propio municipio cometió la dictadura franquista durante ese periodo temporal al que aludíamos anteriormente sí en relación a esto también traigo a colación la recomendación de la ONU en relación a la ley de amnistía donde dice que tiene que revisar ese momento histórico de España que ha hecho un manto de impunidad durante casi 40 años me interesa también preguntarles bajando un poco saliendo un poco de lo jurídico cuál es la reacción de la sociedad digamos cómo está la sociedad hoy en el Estado español que uno puede pensar que están divididos hay situaciones muy diferentes para contar digamos esta aparición recurrente de más casos y se sabe cada vez más de lo que sucedió durante la dictadura hace que la sociedad está dividida o realmente ya hay un movimiento de derechos humanos y de recuperación de la memoria más importante y que uno puede establecer como una batalla que vamos ganando en mi opinión hay un avance muy importante muy importante constatable la primera vez que nosotros nos dirigimos al Congreso de los Diputados hablamos con dos o tres diputados hoy estamos al borde de conseguir la mayoría en ese Congreso de los Diputados y eso no es más que la expresión en el terreno institucional de una variación me estás hablando perdona de la iniciativa que ya se presentó exacto pero es digamos de lo que hay ahora con relación a cómo empezamos eso marca una diferencia notable y plantea un camino el problema es que en ese camino además hay una crisis del régimen del 78 es una crisis general no solamente por este tema no es solamente una crisis política es una crisis que como conoceréis afecta al modelo territorial con problemas afecta a la desconfianza en la justicia por los mismos temas sobre los que ha planteado Jacinto la politización de la justicia sistemáticamente el gobierno español se esconde detrás de los jueces para no solamente para este caso de impunidad el proceso de corrupción que es un producto directo de la pervivencia de ese aparato de estado de la dictadura que era profundísimamente corrupto su continuidad pues no puede producir más que más corrupción aún esa es en ese marco digamos en ese contexto es en el que ha ido avanzando han ido apareciendo nuevos ayuntamientos que dan ese paso han empezado a aparecer querellas individuales yo he presentado individualmente la querella contra el niño en Madrid que es uno de mis torturadores pero ya hay más presentadas y habrá muchas más y se preparan querellas en el terreno también individual sobre otro tipo de de temas todo eso lo que refleja es que hay una situación en la que la sociedad considera que es necesario un cambio que el régimen del set digamos que en nuestro país no cabe en el traje que se cortó con el régimen del setenta y ocho y hay que modificar y hay una de las cosas que hay que hacer es leer aquella negra página de nuestra historia y resolverla porque eso es lo único que permitirá cerrar las heridas y abarcar hacia las nuevas generaciones una situación distinta nosotros estamos empeñados en plantearle a la gente que las víctimas de la dictadura no somos las víctimas directas solas ni los familiares de esas víctimas que es la sociedad entera la que ha pagado a un precio increíble los cuarenta años que nos volvieron a asumir en la edad media que son los cuarenta años que estuvo en el poder el dictador Francisco Franco ese es el eso es lo que hoy empieza a ser una percepción amplia dentro de la sociedad española una reflexión final la semana pasada y esta semana se dieron a conocer las sentencias a los genocidas sobre todo la mega causa de la ESMA y ahora recientemente ayer antes de ayer la otra causa ABO ¿qué reflexión les merece esto y si tuvo algún impacto en España? Bueno la reflexión es clara que Argentina se ha convertido en un referente a nivel mundial en cuanto a lo que es el respeto y la aplicación práctica de lo que son los derechos humanos esto es Argentina ha avanzado hacia un estadio hacia una fase en la que los derechos humanos dejan de ser mera retórica para aplicarse efectivamente y eso es un avance democrático sustancial el impacto en nuestro país pues en España pues muy importante fundamental bueno se ha destacado pero nos quedamos en que efectivamente Argentina es un país referente a ese nivel pero que nos extrapola la situación de Argentina a la situación interna de nuestro país donde la invocación a los derechos humanos sigue siendo absolutamente retórica y no hay una aplicación práctica nosotros lo que estamos exigiendo es exactamente lo mismo que ha sucedido y que ha acontecido aquí en Argentina y para nosotros Argentina es un ejemplo y es un referente y evidentemente ese camino que se ha hecho en Argentina es el que nosotros tratamos de hacer en España con muchísimas dificultades porque ha transcurrido muchísimo tiempo desde el final de la dictadura porque fue una dictadura que abarcó un periodo temporal enorme pero que nosotros no vamos a dejar en el empeño vamos a seguir y vamos a seguir caminando y por supuesto en ese ámbito Argentina es absolutamente un ejemplo y es todo un referente para nosotros Chato en el comentario de los medios de comunicación en España sobre esa sentencia defendían y alababan el papel de la justicia pero no no había una continuidad entre eso y lo que había pasado en nuestro país eso los medios tipo país etcétera etcétera los medios más institucionalizados el resto no para el resto no es más que un paso importantísimo yo quería en ese sentido no no solamente en general el ejemplo que es Argentina para nosotros y yo creo que para para la humanidad el ejemplo de aquellas mujeres que se ponen un pañuelo y salen a defender la vida de sus familiares eso es de las cosas que le hacen recuperar a uno la fe y la esperanza en la humanidad eso es lo que ha conseguido que en Argentina tenga hoy esa política de derechos humanos y eso es lo que ha abierto puertas y ventanas por las que vamos entrando otros pueblos a hacer eso gente como Norita Cotiñas o Carlos Slepoi etcétera son gente que juegan un papel en convertir los derechos humanos en algo políticamente factible eso dejarse de zarandajas dejarse de poesías y empezar a plantearse el derecho a la verdad a la justicia y a la reparación como algo alcanzable de forma inmediata y como algo algo que se le puede aplicar políticas concretas es algo que se va a aprender a partir de la experiencia que se ha hecho en Argentina que ha permitido avances en muchos sitios del mundo eso para nosotros es una deuda impagable Chato Jacinto muchas gracias por estar en Canal Abierto bienvenidos a Argentina y están las puertas abiertas para ustedes gracias 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 Gracias.